¿Eres de aquellas personas que cuando van a acostarse se preguntan ¿Alguien pensará en mí? Si tú eres una de esas personas, este video es para ti. Seguramente te ha pasado que estás haciendo alguna tarea y sientes una cosquilla en un ojo o sientes que tu oreja comienza a arder sin razón aparente. Estas son señales que deberías tomar en cuenta. Y ahora te explico el por qué. Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Fiorella y la primera señal para saber que piensan en mí es que me dejes un like y te suscribas si es primera vez que ves uno de mis videos. Dime qué piensas cuando estás caminando por la calle y de pronto sonríes de la nada. Te aseguro que esto no significa que estás loco. Se dice que esto pasa porque alguien de alguna forma nos está añorando. Alguien que quiere comunicarse contigo te quiere atraer y jalar. Por lo que si esto te ocurre, deberías pensar bien quién podría estar interesado en ti. Otra señal muy común es que de pronto sentimos palpitación en un párpado. Puede que sea por presión arterial, así que ojo. Pero también existe la posibilidad que si es en el párpado derecho significa que alguien está tratando de conectarse contigo y tú no te estás dando cuenta, le estás ignorando totalmente. Pero si este parpadeo es en el lado izquierdo, puede que alguien esté rajando súper mal de ti, así que ojo con quien puede ser. De las señales más populares está el soñar con esa persona. Como ya lo hemos hablado en el canal, la ley de atracción tiene manifestaciones a través de los sueños. Por lo que si sueñas constantemente con cierta persona, es un hecho que quiere comunicarse contigo. Cuando sientes ardor en las orejas, es una señal de que alguien está destinándote pensamientos amorosos. Pensamientos tan fuertes que se emiten en formas de calor. Algo menos común es la pluma blanca, uno de los símbolos más emblemáticos del mundo psíquico. Si encuentras una, querrá decir que un ser querido que has perdido, te está enviando una muestra de que quiere volver a ver. Y estas son algunas de las señales físicas que nos permiten saber si hay alguien que piensa en nosotros. Por lo que si has sentido y comprobado alguna de ellas, déjamelo en los comentarios. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado dale like y comparte. Suscríbete para más contenidos como este. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.